Desde que La Gaceta publicó este hecho, fue una de las noticias más leídas en lo que va de la mañana y tiene que ver con el accionar de este justiciero que atropelló a dos motochorros que estaban robándole, que ya le habían robado a este hombre de 56 años en el sur de la ciudad, y bueno, generó conmoción, ¿no? Como decíamos, una de las noticias más leídas, una gran cantidad de comentarios en la página de La Gaceta. Estamos en estos momentos con Francisco Fernández, periodista de policiales, que está siguiendo esta causa, ¿no? Este caso, concretamente. ¿Cómo estás? Claro, José, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, por ahora se están tratando de investigar y esclarecer los detalles finos de lo que sucedió. Hay un par de versiones diferentes. Lo cierto, lo que sabemos de boca de Pedro Marcelo Terraza, este comerciante de 56 años, es que ayer, cerca de las once y media de la noche, se encontraba en su camioneta, nos contó que se olvidó algunos papeles, entonces su mujer descendió, su esposa descendió a buscarlos, y en ese momento, por Inca Garcilaso aparecieron tres motos con seis ocupantes en total. Uno de ellos bajó, lo encañonó, comenzó a golpearlo, pidiéndole dinero, él le entregó, es lo que nos contó, mil quinientos pesos, entonces los motochorros escaparon hacia, por Inca Garcilaso, hacia Jujuy. Él cuenta que los persiguió junto con su esposa, pero a una distancia prudencial, porque ellos cubrieron su fuga a tiros. Niega haber sido quien los atropelló, asegura que en ese momento, al llegar a la esquina, su mujer le pidió que por favor detuviera la marcha, él frenó, dos de las motos lograron pasar Jujuy, y la última fue embestida por una camioneta de color blanca. Otra camioneta. Sí, esto, el detalle del vehículo está consignado en lo que son las actuaciones policiales. Según lo que cuenta Terraza, el conductor de esa camioneta detuvo la marcha, aguardó un momento, pero al advertir cuál había sido la secuencia, al darse cuenta qué es lo que había pasado, escapó del lugar y luego comenzaron a llegar los policías. Villa Amalia, en esa zona, y a esa hora, es muy despoblada, muy solitaria, por cuestiones lógicas vinculadas a la inseguridad y a lo difícil que es transitar a ese horario, a esas calles. Entonces, están tratando los investigadores de recabar datos entre posibles testigos, prácticamente puerta a puerta, consultando a ver si... Si vieron algo, si saben algo. Es una zona que está muy complicada, ¿no? Con el tema de la inseguridad. Sí, sí. El mismo Terraza nos contó que hace dos meses, él tiene un negocio de venta de ropa en esa esquina, donde está también su casa, en 9 de julio, e Inca Garosilazo. Dice que hace dos meses entraron cuatro delincuentes, todos empuñando armas, redujeron a su esposa, se llevaron mercadería, una suma de dinero, y nos contó algunos detalles bastante trágicos. Tiene cuatro hijos, la más pequeña de un año y medio, y dice que uno de estos delincuentes le puso un arma de fuego en la boca a la nena, una secuencia muy, muy, muy terrible. Que, bueno, no sabemos si en el momento en el que anoche fue víctima de este robo, incidió en su psicología, en su psiquis, para decidir perseguir a los delincuentes. Ninguna de estas dos puntas está descartada hasta el momento por los investigadores. De este justiciero, la otra persona, ¿no?, la que manejaba la otra camioneta. Datos sobre el vehículo, pero no más que eso, es una zona, si en algunos sectores céntricos es complicado obtener imágenes de las cámaras de seguridad o de los sistemas de monitoreo, en esta zona es prácticamente imposible, a menos que algún comerciante o alguien que tenga una cámara en su domicilio advierta que esa camioneta pasó hoy y aporte esa filmación. Para que quede claro, el tipo que supuestamente los chocó, el que se dio la fuga, ¿también los venía persiguiendo y los chocó de casualidad porque se cruzaron cuando él iba pasando por la avenida? Bueno, hay que establecer eso, si es que advirtió que es lo que sucedía y decidió embestir al delincuente, o si producto del vértigo de la velocidad con la que estapaban los motochorros no pudo evitar la colisión. ¿En qué estado están los ladrones? Bueno, ambos tienen 21 años, muy jóvenes. Uno sufrió un traumatismo encéfalo-cranial grave, llegó inconsciente al hospital, permanece internado con pronóstico reservado y con respecto al otro, ya desde la Fiscalía Nº 2 se pidió que sea presentado a declarar en sede judicial porque a pesar de que también sufrió golpes, diferentes politraumatismos y golpes en su cabeza no reviste peligro en su vida. Claramente es un tema muy polémico, que divide las aguas, genera muchas reacciones porque hay muchas personas que aplauden el accionar de esta persona, de aquellos que toman justicia por mano propia, quizás un poco angustiados por la situación de inseguridad que se está viviendo. ¿Hay preocupación en las fuerzas de seguridad, en las autoridades de seguridad que se puedan generalizar hechos como este? Bueno, se están dando en muchos barrios. Lo más ostensible, lo más evidente es el accionar de los motochorros. Uno ve en algunos barrios a los que recorre para consultar a las víctimas que ya nadie espera el colectivo solo, por ejemplo, salen en pareja a acompañar a sus hijos o a su esposa para ir al trabajo. En las paradas nadie está solo. Pero el hecho de la justicia por manos propias, como en este caso, este hombre que persiguió, se está viendo si lo hizo de manera intencional o pudo haber sido un accidente. ¿Hay más casos de ese tipo? ¿Se escucha? Sí, ya sea de una forma u otra. Muchas veces te cuentan que me estaban por robar en la esquina, en la parada, pero algún vecino advirtió lo que pasaba, hizo algún disparo al aire, eso hizo que los ladrones huyeran. Los vecinos, hay muchos barrios con vigías privados, se reúnen en asamblea los vecinos, como en el barrio Terán, tratan de articular medidas de seguridad para protegerse entre ellos, grupos de WhatsApp. Hablábamos más temprano, vos y yo, fuera del aire, sobre el caso este de la mata de Luna. ¿Te acordás? No me acuerdo si fue el año pasado o el anterior pasado, que una mujer que estaba estacionada en la avenida Mate de Luna, a la altura de la Refinor, que está cerca de la avenida Las Américas. Hay un videoclub ahí, un ladrón se le metió por la ventanilla y cuando lo estaba tratando de robar, alguien le hizo un disparo en la cintura al ladrón y el ladrón quedó tendido en la avenida. No se murió, pero quedó herido ahí hasta que llegó la policía. Ahí fue también un caso injusticiano, también una noche, fue como a las 8 o 9 de la noche, que hubo muchísima polémica, más por el lugar en el que ocurrió, el hecho de que se haya producido un disparo, un arma de fuego, son casos, bueno, y tienen cierta gravedad en algún punto porque... En particular lo que sucedió anoche en ese sector de Villa Amalia es un poco complicado. Están rodeados de algunos barrios sensibles y señalan que de ahí vienen los motochorros, las torres del Ingenio, cerca del Mercofrut también, en la zona donde estaban instaladas hace mucho tiempo las antenas de LV-12. Tienen muchas vías de escape y cuando hablamos con Terraza, mucha de su preocupación tenía que ver con el miedo a sufrir represalias. Represalias por esto. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Muy claro el informe.